Cupido en la calle. Hola tío, ¿qué tal? ¿Tienes novia? No. ¿Y buscas? A ver, por buscar, busco. Siempre se busca. Esa está hablando con una, así que no sé si es buena idea. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Te la puedo robar un momentito? Dos minutos. Sí, puedes venir. Mira, te presento. ¿Qué te parece? A ver, yo soy muy vergonzoso para estas cosas, ¿eh? ¿Tú qué opinas de Lucas? Como he visto que tú vas al gym y tal, os propongo un reto. Serías capaz de hacer cinco flexiones con ella subida encima y si lo consigues, le das un beso. ¿Acertáis? Por probar ya acepto. ¿Tú aceptas? Sí. ¿Sí? Pues venga, una, dos, tres, cuatro y cinco. Pues ya está, ya os dejo. ¡Encara ves y! ¡Encara ves y! ¡Encara ves y! ¡Golf, gol, 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 gol!